¿Cómo él te quiere? Ya, ¿está grabando ahí? Dime lo que está pasando, que lo que te está pasando Ya, maquito, hace tiempo que yo a ti te veo temblando Oye, mi maricón, volando Tú te aclaro, mano, que no he quitado Yo sigo arrollando Aunque me quite, yo no hago chiste Si viniste, métete un aní, confiste Pa' que te pongas heavy de la mente Que yo rapeo por él, demasiado inteligente La cura musical es mi hermano Hace tiempo que con él yo llego metiendo manos Pero tú estás claro que uno se pasa de bacano Y el que se pasa de bacano se le muestra en dos lados Si son dos o son tres ¿Cuántos son que tiene el marido tuyo? Móntame, dime, ¿qué es lo que? Pa' yo saber, pa' yo saber Porque parece que a ti te gustó como era este color café Güey, 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 me equivoqué Este guapo de esta baila, ye Es una vaina heavy, dvd, dvd Yo tengo hambre, por eso es que no estoy en rapeo De africino y en hebreo, pero no me paliqueo No, ya déjame de grabar ya que no quiero cantar No, ya déjame de grabar ya que no quiero